Estas son las principales columnas políticas en México, 2 de julio del 2020. Ambre y la preocupación de un flado electoral en el 2021, bajo reserva. En el discurso de ayer para celebrar el segundo año de su triunfo electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador regresó al tema de las elecciones del próximo año mientras acusaba a las instituciones electorales de haber solapado anteriores fados electorales. Nuevamente señaló que garantiza que en el país haya comicios libres y limpios. AMLO trata de prometer un futuro recordando al pasado, por Carlos Lorete de Mola. Andrés Manuel López Obrador no quiere conjugar ningún verbo en presente. No tiene cómo. Está inmerso en una realidad que muestra crisis para donde voltee. Por eso, para trazar un futuro para convencer a los mexicanos de que no hay que perder la esperanza en su gobierno, no le queda más que mirar al pasado. Recorrido por Amlolandia por Francisco Garfias Durante tres cuartos de hora hicimos ayer un recorrido por Amlolandia en el que solo aparecieron los baches del COVID-19. El mensaje pronunciado ayer en Palacio Nacional, con motivo del segundo aniversario del histórico triunfo democrático del pueblo, el presidente López Obrador habló del bienestar, seguridad, paz, tranquilidad y felicidad en México. No, no es broma. Habló de un país donde avanzan las divisiones de poder y el Estado de derecho. El error de ayer y las primeras damas por Joaquín López Doriga Hoy, Beatriz Gutiérrez Müller se queja de que los adversarios de su esposo están muy inquisidores al rectificar el tuit de no soy médico y ofrecer una forzada disculpa. Y no se trata de los adversarios de su marido, sino de un error en Twitter que cobra caro y del precio a pagar por ser esposa de un presidente de México. Marcelo Ibedegaray, dos apuestas por Trump por Salvador García Soto En el viaje que emprenderá López Obrador la próxima semana con rumbo a la Casa Blanca, está evidentemente en la mano de Marcelo Ebrard. El canciller no es solo este traductor oficial del presidente, sino también el cerebro que maquinó, planeó y organizó lo que será la primera visita oficial del mandatario mexicano a Donald Trump, el presidente estadounidense que hoy está en franca campaña por la reelección. Trascendió Que hablando de legisladores panistas, Jorge Luis Preciado asistió el pasado martes a sesión de periódico extraordinario en la Cámara de Diputados, sin saber que ya era portador del virus SARS-CoV-2, pues según su versión, el laboratorio que aplicó las pruebas en el Palacio de San Lázaro le vio erróneamente resultados de un embarazo, positivo, por cierto, y rectificó hasta ayer a toro pasado, confirmando el contagio. El informe rebasado por Yuría Sierra También dijo que en julio no se perderán más empleos, y que si no aumentan, al menos se mantendrá el número de trabajos formales, pero las empresas siguen esperando ayuda para salir lo menos raspadas por la crisis.